Música Exactamente, si hoy última función, 21 horas, entrada popular 30 pesos para que todo el público de Cañada de Gómez pueda ver el espectáculo anoche gracias a Dios tuvimos un éxito hermoso, más de 400 personas bueno, están todos invitados, hoy 21 horas, los esperamos a todos acá trajimos un poco de los personajes, es algo como un pequeño avance de lo que tenemos en el circo tenemos a uno de los payasos, Pipi, tenemos a Mickey a Buffy tenemos una de las bailarinas, las nenas que hacen números de piso deciré que hace números de altura bueno, tenemos un espectáculo muy lindo, familiar, bastante entretenido dos horas de risa, alegría, humor tenemos una artista mexicana que hace números de altura una chica colombiana que hace un número de fuego todo muy, muy, muy lindo y un espectáculo muy, muy entretenido, digamos entrada, bueno, entrada popular 30 pesos hoy 30 pesos y bueno, depende de lo que sea hoy vamos a ver lo que decidimos pero ya estamos hoy último día así que lo esperamos a todos pero queda abierta la posibilidad, solo la posibilidad exactamente, si queda abierta la posibilidad de quedarnos un fin de semana más pero no creo porque estamos, tenemos todos los tiempos ya justo no es solamente este circo, nosotros, el circo grande nuestro se encuentra en Rosario y después tenemos la otra carpa en Galvez, puede ser en Villanueva Galvez bien, y nosotros estamos por acá entonces, estamos en una gira que tenemos que llegar a Córdoba lo más antes posible entonces, el grande pasa para allá, para Córdoba y bueno, y nosotros vamos haciendo la gira claro, exactamente ya tenemos todo un tiempo listo por eso, estamos viendo la posibilidad de quedarnos aunque sea un par de días más a lo mejor claro, lo mejor, que se yo, uno, dos días más pero bueno, hoy, la promoción de hoy es 30 pesos la popular, están todos invitados función 21 horas bueno, y acá, los voy a saludar nomás porque no me hablan acá los personajes de Disney denme la mano, amigo bueno, ahí las chicas que se pintan solas o las maquillan ¿cómo es? hola, ¿cómo le va señor? ¿qué tal? al que me va a hablar seguro es el payaso Pipi que ahora le vamos a poner ¿cómo anda payaso? ¿qué tal? ¿cómo le va? bueno, ¿qué me cuenta? ¿le gustó Cañada de Gómez? me encantó, muy linda ciudad muy linda concurrencia al circo y muy hermoso muy hermoso, escuchame, vos eso lo llevás ¿para llevarlo nomás o hacés algo con eso? sí, hago ¿y lo podés mostrar? ¿cómo no? a ver Pipi, para todos ustedes, aparte de payaso mirá, el tipo maneja las clavas muy bien claro, Pipi vendría a ser el cómico del circo es un payaso que está todo el tiempo jugando con los chicos con los adultos no es el malabarista del circo pero también, como nosotros tercera generación circense cuarta, quinta generación mayormente todos hacemos de todo un poco pero Pipi está mayormente en lo que es la comicidad del circo, digamos, ¿no? bueno, está bien, pero por lo menos yo me pego en la cabeza sí, sí, sí bueno, Cañada de Gómez, los esperamos hoy 21 horas última función entrada popular 30 pesos boleterías habilitadas a partir de las 20 horas muy bien vamos entonces a las 21 horas 30 manguitos para ver el circo exactamente bueno, los esperamos ¡Suscríbete al canal!